Ah, perfecto. ¿Así? Sí. Excelente. Mary Jane. Dete prisa. Oye, gracias. ¿Por qué siento algo en mi ala? Parker, no te atrases. Nuevas especies. Y el señor dijo, hágase la luz y voilà. Se hizo la luz. Cuarenta brillantes watts de luz. Estupendo, Dios se sentirá halagado. No te vayas a caer. Ya estoy en el suelo, May. Si liquidan al electricista más antiguo de la planta después de cincuenta y cinco años, ¿dónde crees que está? Estoy en el suelo. Ven, pásame ese plato. La corporación está reduciendo personal y aumentando ganancias. Oh, Ben, sé que conseguirás otro trabajo. Sí. Bueno, veré qué dice el periódico. La sección de empleos, ¿qué tenemos aquí? ¿Vendedor? Vendedor de computadoras, ingeniero en computación, analista de computación. Hasta una computadora necesita un analista hoy en día. May, tengo sesenta y ocho años. Tengo que sostener una familia y ya estoy muy viejo para las computadoras. Yo te amo. Y Peter te ama. Eres el hombre más responsable que he conocido. Las hemos pasado peores. Sé que sobreviviremos. Sí. Hola, tesoro. Llegas justo a tiempo para cenar. Hola. ¿Cómo te fue en el trabajo de campo? No me siento bien. Me iré a dormir. ¿Quieres morder algo? No, gracias. Ya me mordieron. ¿Y sacaste fotografías, Peter? Estoy cansado. Todo está bien. ¿Ahora qué le pasa? En este laboratorio, usamos un sintetizador para codificar un genoma completamente nuevo, combinando la información genética de las tres especies con estas puces superarrayas genéticamente descubrientes. ¡Suscríbete al canal!